Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El Partido Acción Nacional es mucho más que coyunturas internas, declaró Antonio Berber Martínez, secretario general del Partido de la Albiasure en Michoacán, en relación a la deserción del diputado Alfonso Martínez de la militancia del PAN. El PAN es mucho más que un proceso interno, el PAN es mucho más que una cuestión de coyuntura, el PAN es mucho más que una candidatura que se logra o que no se logra para una persona. Por supuesto que la ausencia de Alfonso Martínez se va a notar en el PAN de Morelia, por supuesto que así será, pero también quiero decir que hay otros perfiles en el panismo de Morelia. En rueda de prensa, el secretario general Antonio Berber aseveró que no cerrarán las puertas a Martínez a pesar de su decisión. El Partido Nacional tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos que quieran sumar, que estén preocupados auténticamente por Michoacán. Berber insistió en que el Partido Acción Nacional tiene la mayor fuerza y presencia en Morelia, así como en el Estado. Para Coasar TV, Héctor Moreno.